y si de eso podemos volvernos a subir ¡Aquí! ¡Upa! ¡Regulando! ¿Seguir como yo? ¡Aquí! No tomas, pon tu tramo ya, ¿no? Ya está. Pon tu tramo. No tomas, no tomas, no tomas. No tomas, no tomas, no tomas. No tomas, no tomas, no tomas. Vale, ya lo vamos. Vale, vale. Más manguera aquí. Ya vi, ya hay manguera ahí o no. Cortamos. Venga, vamos. Vamos, pa'lante, va. ¿Cuánta manguera queda? Dame, carola. Por lo menos cuatro tramos tenemos. Vale, ¿sabes? No. Vale, choco. ¿Vale? Vamos, pa'lante. Vale, ya estamos ahí. Eso te han volado los prados. ¿Vale? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!